Ipiales anda de viaje por Europa, Colombia representada en el Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo, nada menos que por el grupo Crea Danza, la iniciativa de un ipialeño Jorge Naspusil Chávez. Casi tres decenas de músicos y bailarines entre hombres y mujeres, la mayoría ipialeños que como Jorge han escogido el camino del arte, la cultura, la danza y la música tradicional colombiana. El apellido paterno Naspusil, quizás de origen indígena como todo lo nuestro, desde la sabana de Tucarres. Chávez, un apellido más conocido en Ipiales, Pasto y otros municipios, donde la vena artística la lleva de Amanda, su difunta madre, y de sus tíos Óscar, Jaime y Leandro Chávez. Egresado del Instituto Popular de Cultura en la ciudad de Cali, el intrépido y creativo Jorge Naspusil Chávez, aquí, en su viaje por España, en la provincia de Extremadura, nos cuenta sobre su vena artística, como antes a la del reportaje sobre la participación en este festival folclórico de los pueblos del mundo. Tenemos la vena más artística, que son la familia Chávez, familia de parte de madre, mi madre cantaba. Chávez de mi madre, Amanda Chávez, que en paz descanse. Mis tíos, pues también que son reconocidos en su cuerda, que es el Leandro Chávez, Jaime Chávez. Óscar Chávez, que también él hace la parte de percusión, que pues siempre están diferentes orquestas importantes del país. Entonces, por ese lado, la vena artística, pues yo me incliné más en la danza, en el arte de la danza. Yo soy profesional en la danza, soy licenciado y pues me dediqué a este arte. Crear danza es la niña de sus ojos, la consentida, una herencia artística que crece en sus largas jornadas de ensayos y de integración con un grupo mayoritariamente ipialeño. Es la música que lleva consigo Allende los mares. Jorge no se aparta ni por un segundo de la idea de crear, de construir, del encuentro, del compartir habilidades, de sembrar sueños. El festival es una gira de varios grupos y colectivos artísticos por los menos pensados lugares de la península ibérica, en las comunidades de Extremadura, Castilla y León, en Galicia o en el País Vasco. Logrando cositas nacionales, locales y ahora internacionales. Cuando estuve estudiando danza en el IPC de Cali, me surgió cómo crear, me gusta mucho crear la danza y por eso mis muestras son muy creativas y van fuera de lo tradicional, aunque la tradición la mantengo, pero de ahí empiezo a crear muchas cosas donde diferencian la danza colombiana a una danza normal, podría decirlo entre comillas, a una danza espectáculo proyectiva para que use en diferentes partes del mundo. Y ahí empezó cómo crear, voy a crear danza, crear danza. Entonces entre eso estábamos y quedó compañía artística Crea Danza, así fue como la historia. Hasta tengo por el logo que inició y ahora pues ya la imagen también cambió, que pues ha sido muy gratificante y gusta mucho. El grupo Crear Danza se quedará en Europa durante un mes de los tres que dura el festival. El evento ha llegado en 2022, después de la pandemia, a su versión número 35. Los medios de comunicación resaltan aquí la participación de países de América Latina como México, Panamá y Colombia. Colombia con sus aires nariñenses, con las fusiones, con las creaciones de su director y sus músicos. Jorge Naspusil y su grupo estuvieron por estas tierras en 2018 y como siempre antes de salir de viaje tocaron puertas oficiales en la gobernación de Nariño y en la alcaldía de Ipiales sin ningún éxito. Ipiales, como no tiene alcalde, el proyecto era como hablarle a un sordo, a una pared. Ellos, sin embargo, están acá, en estas tierras y ahora son un ejemplo para sus paisanos y son, como digo, el orgullo de sus familias que de manera decidida les apoyan, como no podía ser de otra manera. Estamos aquí en la representación de nuestro país y más del sur de Colombia. Estamos en esos momentos desde Extremadura, exactamente desde Villafranca, en un festival llamado Pueblos del Mundo, donde estamos recorriendo la mayoría de las partes de los municipios que tiene la Extremadura. Antes hemos estado en Vizcaya, en Arroyo de Encomienda, en Libera de Fresno, hemos visitado Burgos, hemos visitado Salamanca y así, así va, hemos recorrido gran parte de España mostrando nuestro folclore colombiano y más con un espectáculo bello que es del sur de nuestro país, que es la tierra nariñense, sur de Nariño. No es nada raro que los politiqueros se hayan apartado de apoyar a Jorge y a su grupo. La Asociación de Artistas del Sur propuso hace unos meses a Luis Fernando Villota que apoye el Festival Intercolegiado de Tríos. Ipiales, cuna de grandes tríos, y Villota dice no al fomento musical, al fomento artístico de la juventud que hubiera participado en mayoría en el Festival Intercolegiado. Los integrantes de Crear Danza pidieron permiso en sus trabajos, otros adelantaron sus vacaciones y los estudiantes universitarios recibieron aplazamiento de exámenes para poder viajar a España, un ejemplo de dedicación y esfuerzo sin límites de ipialeños jóvenes. Son parte del festival, nosotros estamos en una entidad llamada Festival España, donde ellos hacen un circuito y hacen unos festivales de tres meses, empezando desde el mes de julio, agosto y septiembre. Nosotros tomamos el mes de julio, estamos desde el 20 de julio acá, y pues ya estamos el 16 de agosto y ya regresamos al país. Pues uno diría que hasta los tres meses sería maravilloso, pero pues la gente trabaja, estudia, entonces siempre uno llega a representarlo como un mes o un mes y medio. Sí, somos 29 artistas aquí en España, entre músicos, bailarines, bailarinas, logística, equipo audiovisual, artesanos del carnaval, y nos hemos desplazado siempre pues independientemente buscando los propios recursos. Algunas empresas privadas nos ayudan, lastimosamente las entidades gubernamentales, locales, fueron muy ajenas y estuvimos pues siempre tocando puertas, pero lastimosamente no hubo como esa ayuda que necesitábamos. Estamos, pues muchos pidieron sus permisos en sus trabajos, pidieron sus permisos, adelantaron vacaciones a los otros, otros chicos que son estudiantes de universidad, pues también pidieron sus permisos, y pues gracias a Dios, pues se logró y se logró pues que ellos acomoden sus tiempos. Esta es una mezcla sutil entre bailarines, músicos y artesanos del carnaval de blancos y negros. Dieciséis bailarines y ocho músicos, profesionales en diseño como mis paisanos Julio Cabrera y Jacobo Bravo Maya, realizador audiovisual que prepara un documental. Jorge ha reunido lo mejor de varias regiones del país, su orgullo está en hacer lo que siempre le ha gustado y representar a su patria chica, uno a uno, templados en la rigurosidad de los ensayos hasta la dirección general. Estamos, tenemos a ocho músicos, una música, tenemos ocho bailarinas, ocho bailarines, un artesano del carnaval, dos equipos, dos hombres que son del equipo audiovisual, Julio Cabrera, paisano de nosotros, y también Jacobo. Jacobo, que también está con nosotros trabajando acá en toda esta gira, haciendo también un documental de todo lo que sucedió acá, que pronto pues estaremos compartiendo para que todo el mundo lo pueda observar. Tenemos una chica, como les dije, logística, producción y dirección general. Más que fusiones musicales o melódicas, Jorge Naspusil Chávez prefiere llamarlas apropiaciones, apropiarse de lo que hay, de lo que encuentra y convertir su trabajo en un enjambre de movimiento, de encuentro, de miradas que se cruzan y sobre todo de entrega. Estuvimos hace cuatro años, 2018, estuvimos por otros lados de España, más estuvimos como en el País Vasco, estuvimos en Alborre, estuvimos en Berango, también estuvimos en otro lado que es Galicia, Narón, estuvimos en Portugal, en Portugal que se llama Danca, tenemos músicos que hacen su percusión, hablamos de bailarines también itialeños, la gran mayoría, también tenemos la parte logística también que es de la gente italeña, y otras partes tenemos de otros lugares como son de Cali, algunos de Medellín, de Rizaralda, pero la gran mayoría son gente de Ipiales. Algo divertido, dice, puesto en escena, lo que sería una especie de respuesta a los procesos que ha dejado la colonización, en misturas que se pierden entre la realidad y la ironía, entre el mensaje y lo posible, porque el arte, los trajes, la música y el baile son eso y mucho más. Cuando estuve estudiando danza en el IPC de Cali, me surgió cómo crear, a mí me gusta mucho crear la danza y por eso mis muestras son muy creativas y van fuera de lo tradicional, aunque la tradición la mantengo, pero de ahí empiezo a crear muchas cosas donde diferencia la danza colombiana a una danza normal, podría decirlo entre comillas, a una danza espectáculo, proyectiva, para que use en diferentes partes del mundo. Y ahí empezó cómo crear, voy a crear danza, crear danza, entonces entre eso estábamos y quedó Compañía Física Crea Danza. Así fue como la historia. Podríamos llamarlo fusiones y apropiaciones de las culturas que tiene y que nos ha llegado desde esa parte donde yo estoy pisando en ese momento, esa parte española, donde nos llevaron mucha cultura a América. De ahí se apropian diferentes quehaceres que ellos tuvieron a unas tradiciones ya mucho más divertidas, más holgóricas, y desde ahí empiezan como a fusionarse, desde ahí va a fusionarse diferentes técnicas de la danza, como póngale un vals elegante, acá acá lo bailaban, donde no podían ni tocarse ni las uñas, pero después llega América, esclavitud, indígenas, entonces dicen, bueno, para hacerle sátira a los españoles, que pues fue una historia larga, ¿no?, lo que pasó. Entonces, agarremos a la mujer, bailemos, gocémonos de eso y hagamos que estas danza sean más divertidas. Algo como resumido en relación a la danza de la historia, porque siempre es inmensa. Y desde ahí empezamos como que a crear tradición en Colombia, a crear tradición como en el departamento de Nariño, porque usted mira un traje nariñense de la Ñapanga y usted viene acá a mirar las danzas españolas y usted mira un traje tal cual de Nariño, con ese follado, con ese guardapolvo, telas pesadas, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es nuestro traje tradicional nariñense? Uno lo busca, pero dice, son los trajes criollos, hasta el sombrero, el sombrero realmente el típico de Colombia es el de paja. El de paño ya es de las clases más altas de esa época, entonces son cosas que de ahí parte para fusionar. Entonces yo empiezo como a fusionar cositas, pero siempre de la mano de la tradición, donde la tradición es el quehacer, me lleva a hacer nuevas producciones y nuevas puestas en escena, respetando como tal un traje, respetando como tal un patrón del ritmo, que también lo han trabajado. Apropiarnos de diferentes culturas, que hasta el momento han sido satisfactorias, han gustado, y claro, Colombia es multicultural, en Bacayaca traigo muestras de todo el país casi, Caribe, Pacífico, región cafetera y Nariño, que son lo que traigo, porque hay mucho, en Amazonas, llanos orientales, hay mucho por mostrar Tolima, entonces uno trata como que de traer pues lo que se puede. Quise saber también cuál ha sido la experiencia de Jorge Naspusil Chávez, y del grupo Crear Danza, pero sobre todo, al llegar a estas tierras ibéricas, donde ha tenido que intercambiar conocimientos, y jugar con las costumbres, para hacer del tiempo y el espacio un mundo creativo, eso debe haber llenado de mucha experiencia, porque eso es lo que se destaca aquí, su creatividad, y los sueños que se transforman en movimiento, y en técnicas inventadas, todo en medio de la dieta mediterránea, en casi cuatro semanas, con todo lo que se extraña de su tierra natal. Pues muchas experiencias, pues la vida es de experiencias, uno como que no busca y no mira antes de qué va a pasar allá, y busquemos qué nos van a dar, como que uno llega a mirar a ver qué pasa, qué nos van a dar, qué nos van a ofrecer, y claro, ha sido difícil, el horario acá son muy puntuales, por ejemplo, entonces hay mucha gente que, pues el colombiano, el latino siempre es como que, bueno, pues esperemos cinco minuticos, y no, aquí la hora es la hora, y hay que estar ahí, antes, como para que no nos regañen, porque pues claro, molesta mucho cuando uno llega, así sea cinco minutos, pero eso ha sido como la más, ¿no? La dieta, la comida acá es realmente, realmente es una dieta muy saludable, entonces acá no hay que le ponga la salsa, o el papo mucho frito, ¿sí me entiendes? Hay mucha ensalada, hay comidas como más, más asadas, y siempre toman agua, o sea, no te van a dar un jugo de mango, o de tomate, o un jugo de lulo, nunca hay jugos, extraña esos jugos naturales, extraña el arroz, extraña muchas cosas, pero es la experiencia, ¿no? Yo creo que uno cuando llega, quiere vivir esa experiencia, pero siempre pues, como uno tiene una dieta tan, ¿no? tan llena de proteína, y tanta agua, acá es más balanceada. Hablamos con Jorge Naspusil Chávez, el director del grupo de danzas, Crear Danza, en medio de las interminables horas de ensayo, para participar en la programación del Festival de los Pueblos del Mundo, donde Ipiales por segunda vez, y la Colombia Artística y Musical, se presentan gracias a la idea de constituir este grupo de danzas. Les habló Héctor Díaz Revelo. A.V.S. Impulsa. Más oportunidades para hacer crecer Te cuore. Hace.